El régimen de Maduro ha emprendido una nueva etapa y mientras hace cambios en sus ministerios, también libera y comienza a expulsar inconstitucionalmente a presos políticos. El estudiante y activista político Vilca Fernández es su más reciente víctima. Alejandro Marcano Santelli amplía. Nicolás Maduro pasó a otra etapa. Su gobierno realizó una tercera liberación de algunos presos de conciencia, entre ellos al estudiante y dirigente político Vilca Fernández, a quien desterró del país. Esta mañana Fernández llegó y así fue recibido en el Perú, la tierra de sus padres. El destierro fue el precio de su libertad, una pena que no está contemplada en el acervo jurídico venezolano. No se puede ser feliz cuando te expulsan de tu país, cuando te destierran de tu país. No somos libres hasta que Venezuela no sea libre. Vilca era junto a Lorenz Alet y Leopoldo López los únicos del grupo de presos políticos del régimen desde el 2014. El estudiante estuvo confinado y como todo fue brutalmente torturado en la cárcel capitalina llamada el helicoide. Estuve guindado durante 30 días, 40 días de unas rejas, día y noche sin poder dormir, maltratos, golpes. Mira, son cientos. Te ponen bolsas de gas, te asfixian con la gas lagrimógeno, te meten corriente. Y mientras Maduro juramentó a 12 ministros luego de un enroque del gabinete en el que los hermanos Delcy, ahora vicepresidenta, y Jorge Rodríguez se quedan con todo el poder, al cuestionado y sancionado por Estados Unidos Tarek el Alzheimer lo envió a un ministerio que lo inventó, Venezuela sigue viviendo un holocausto producto de una política genocida en materia alimentaria y de salud. Ya ha habido demasiados muertos y necesitamos medicina, necesitamos los medicamentos. Por nosotros, por los niños, hay niños que tienen esta situación que nosotros estamos viviendo y es muy difícil. Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio abogó este jueves por la integridad de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a quien el gobierno está acusando de ser parte de un magnicidio. Rubio escribió en su cuenta de Twitter, María Corina está con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Maduro y sus secuaces deberían pensarlo dos veces antes de amenazar su vida. Estados Unidos y la comunidad internacional deben tomar nota y harán cumplir severas sanciones si su vida está en peligro. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.